El cuento de nunca acabar. Estos son reportes que nos llegan aquí a Telediario. Aquí dice una persona, dice en el Seguro Social, en la clínica 110, hay que llegar a las 4 de la mañana para pedir una cita con el médico internista o algún cardiólogo, traumatólogo, bueno de diferentes especialidades, solo dan 10 fichas, es lo que dice aquí una persona. Y luego otra dice, la anterior fue en la clínica 110, luego en la clínica 48, para sacar cita hay que llegar a las 6 de la mañana, imagínense con lluvia, personas grandes, ojalá que nos escuchen, etcétera, etcétera, etcétera. Este es en el Seguro Social, y le pregunto al director del Seguro Social, ¿y dónde están tus médicos cubanos? ¿Otra vez médicos cubanos? Pues sí, otra vez médicos cubanos, porque van a traer 2.700 más, más los casi mil que había antes, estamos hablando de casi 3.700 médicos cubanos. La pregunta es, ¿dónde están? Yo reto a que alguien me diga, claro que sea un testimonio verdadero, si alguna persona en este país ha sido curada por un médico cubano, en algo que a lo mejor un médico mexicano no le hubiera atinado bajo ninguna circunstancia. O sea, ¿por qué estamos manteniendo a prácticamente 3.650 médicos cubanos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué los mexicanos, los médicos mexicanos son tan tontos que no pueden curar a una persona en algún pueblo, en algún hospital grande, en algún hospital chiquito, en alguna región X? ¿Son tan, tan tontos que no pueden hacer lo que un médico cubano hace? ¿Por qué un médico cubano está más preparado que un médico mexicano? Esa es la otra pregunta, porque si efectivamente los médicos cubanos, ya sabemos que Cuba vive de la patada, son mejores que los mexicanos, pues ¿qué están haciendo en Cuba que no estemos haciendo en México? Mejor contraten a un médico cubano que sea el fregón de fregones, que le enseñe a todos los médicos mexicanos cómo curar. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, quiero que quede claro, ahí está la gente en la lluvia haciendo fila para el maldito Seguro Social, en lugar de contratar más personal para que atiendan a todas. Ah, y les recuerdo que el Seguro Social nos cuesta por triple al empleado, al patrón y a los que pagamos impuestos aunque no tengan Seguro Social, ISTE y ninguna de esas cosas. Entonces, en lugar de invertir, de gastar dinero para contratar más personal, para que haya más citas, no. Y conste que estamos hablando de clínicas en Guadalajara, o sea, no estamos hablando de un pueblito, estamos hablando de Guadalajara donde la gente se tiene que formar desde las 4, 5, 6 de la mañana para ver si por un demonio les dan una maldita cita con un médico que va a llegar tarde. Ah, pero eso sí, tengo médicos cubanos. ¿Dónde demonios están esos médicos cubanos? A solamente un tris de que entre el nuevo gobierno, ¿esto qué significa? ¿Significa qué? Porque la pregunta es, ¿dónde están esos médicos? ¿A quiénes han curado? ¿A cuántos mexicanos? Ahorita tenemos alerta de COVID, alerta de dengue, alerta de las enfermedades de siempre. ¿Dónde están esos médicos cubanos? Que según el PAN, citando registros oficiales, cifra que ya te había dado, nos cuestan más de 140 mil pesos cada uno, cada uno de esos médicos cubanos, más de 3.600 médicos cubanos. ¿Para qué? Ahí hay algo escondido, ahí hay algo raro, ahí hay algo que no debemos de aceptar mientras la gente está haciendo fila. A ver si las atienden. ¡Fregaderas, ahí les voy!